Voy a tomarme el puto Panex, ¿pueden, por favor? Gracias No tengo Guts, pero ustedes tienen... Tú tienes una, yo aún tiene una Estamos en la mismísima mierda Oh, y acepto mi muerte, ah, ni me da y ni pinga Qué bueno Cúrate nomás, cholo, cúrate y dispara Es un nivel 4, negro ¿Por qué es un nivel 4, güey? Es un nivel 4, güey Puta, le hago más daño a este güey Eh... Puta, no sé... Sí, bajen a los chiquitos primero, güey Me preocupa el chato ese, güey Sí, mata a la criatura del pantano, güey Pégame, pechivo de mierda Ah, la mierda No sobreviviste No la mato, ah ¿Ah? Pega al chiquito El capitán de... De bandido Bájate a los pequeños Para que no te ataquen Así solo te comes ataque de dos idiotas Y ya, ahora... El otro, bueno, pega el chiquito Mira, voy a... Oye, puta Ni siquiera me pueden pasar nada Parece que nomás Usa la 15 de experiencia, mano Usa la 15 de experiencia Ya... Bueno, bueno, por favor Voy a morir, güey La experiencia Ah, nomás como Dios manda, güey Uno viene aquí a morir Uno viene aquí a morir Para la república, mano Ah, para la república, mano ¡Falla, falla! Me mató Ya, cholo Ahí me encomiendo a usted Reiveme, güey Pega, pega, nomás Hijo de puta Me hubieras descargado, güey Me hubieras descargado, güey O no podés No puede, güey Te quita un turno Tú... No sé, ya ves tú, güey Usa la... ¿Por qué no te usas la mula de Farhul? Te la estás guardando para qué? ¿Y a quién le pego? Mata al pequeño No tiene sangre... ¿Inmunidad sangrado? ¿O me tiene sangrado grande en todo caso? No se pudo, humano No se pudo, burro No se pudo, burro Va a morir ese, man, ¿eh? El saborino, curate No tiene que curarse ¡Fue el met! ¡El met! ¡El met! ¡El met! ¡El met! ¡Hidromil! ¡Hidromil! Ah, ya Tómate la hidromiel Y ya está Ya eres inmune, güey Dispárenle el grande Ya que chiche Tiene menos armadura ahorita Algo es algo Firme, ¿por qué hacen nivel 4 esas mierdas? No lo sé, güey Voy a matar Au Sobrao No, quedamos aquí, güey Espérate No, güey, ríe Hoppils Ríe Hoppils Es verdad Ríguelo Si me río Estanqueo y vuelvo a morir Esto es increíble Esto es increíble Lo voy a hacer, ¿sabes? Espérate a la izquierda, espérate a la izquierda Lo voy a hacer, cholo Lo voy a hacer, cholo No puedes pararme Mata Ya, ahora sí Ese maricón me va a pelear Me va a pegar ¡Maten a esa hueá! ¡Falla, hijo de puta! No fallo, pero Solvizo 4 ¡Mátenlo! Ya, bájale lo que le falta ese huevo No puedo Tiene que recargar Tiene que recargar Recarga Recargame, cholo Recarga Pégale, cholo, pégale Vas a ver En el siguiente turno No La cagada a este huevo La cagada, güey Ay, tío vivo, perra Se va a morir Tío vivo, perra Disparle, disparle Tío vivo, perra Tío vivo Tío vivo No sé contar No sé contar Huevo, tal Falla, huevo, tal Falla, falla, falla ¡Falla! ¡Falló! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Crítico de... No está Neo ¡Prega! ¡Prega! Fuera vez, ya Previo Rigs sean стр那 ¡F Cardio! One Bueno, rey, ese seco se rompe ganado. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ay, me encanta, huevo. Se me dio 4 manos. Se me dio 4 manos.